Buenos días, ya nos despertamos, el segundo día. Yo también. ¿Cómo dormiste mi amor? Bien, bien y bien. Muy bien, estamos viendo un poco la comiquita en castellano. Ahora vamos al desayuno. Bueno, ya desayunamos. Aquí está la gente. Ya comimos. Casualmente no grabamos nada adentro porque es el mismo restaurante. Sí, pero yo creo que anoche tampoco grabamos mucho. No importa. Pero se trata de que es un grupo empresarial de varios comercios que se juntan. Y bueno, y pueden mantener un precio más accesible. Y otra cosa que quería agregar que aquí en Vila Real de Santo Antonio. De verdad que está bien chévere. Así que recomendado este. Parece un pueblito, pero es como más que un pueblo. Porque la verdad que tiene bastante vida. Está bien, bien bonito. Bueno, seguimos en contacto. Dile adiós, hotel. Adiós, hotel. Le quiero mucho. Muy bien, gracias. ¿Listos para Tavira? Allá vamos. Entonces vamos vía Tavira. ¿Ok? No sé si se ve ahí. ¿Y por dónde vamos? Vamos por aquí. Y aquí está Montegordo, que también nos han dicho que es muy, muy chévere. Y bueno, estamos. Son, en el pueblo donde estamos, son 30 minutos hasta la tarde. Hemos visto que tiene muchos comercios esto. Y no, nos gusta porque tiene bastante vida. Tiene un hotel bien bonito, pequeñito. No está. No, no. Está. De verdad, recomendado. Mira ahí. Y tiene, tiene ciclovía. Y llegamos a nuestra habitación. 215. Hola, bienvenida señora E. Gracias. Hola. Hola, mi amor. Muchas gracias. Miren, aquí tenemos la casa de baño, normalita ahí. Con su bañerita. Y aquí está papá. Aquí está la habitación de mi reina. Con su televisor. Está limpiecito. Bien bonito el apartado hotel por fuera. Muéstranos la terraza. Guau, y un solazo maravilloso. Aquí está otra mesita. Tenemos una cocinita de dos hornillas. Para quemadas con su horno. Tienen los utensilios aquí. ¿Qué es lo que hace? Todavía no hemos metido las cositas. Que no hemos subido las maletitas. Y el cuarto principal. Con la vista hacia allá. Miren. Con la vista hacia allá. Aquí tenemos un clóset. Bueno. Ajá. Tenemos que meter todas nuestras cosas. ¿Qué te pareció? Excelentemente. Superó nuestras expectativas. Superó nuestras expectativas. De verdad que sí. Pensábamos que era más... Es que por el precio, ¿entiendes? Por el precio. Pensábamos que iba a ser algo más... No es tan buena calidad, digamos. Pero la higiene es lo más importante. Y cumple con esa... O esa requerimiento. Así que apartamento tomar aprobado. Hola. Hola. Estoy en la piscina. Estoy en la piscina. Estamos haciendo consigo ir para allá. ¿Para dónde? Para allí. Para acá. A Socal. Dale pues. ¿Por qué? Estamos en la piscina. No, no puedes. No. Ella no puede. No, no puede. Eso es solo para un... Eso es 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 para un... Dí chau. Chau. Mira, dí aquí chau. Aquí en la cámara. Aquí. Aquí en la cámara. Chau, amiguitos. Espújame el patalón. La nueva mascota de Sabrina. Sabrina. Sabri, cuéntale a tus amigos cómo se llama tu mascota. Carolina. Carolina. ¿Y te gustó mucho? Sí. Mira, vamos a cenar. Ven. Vamos a comer unas ricas y deliciosas pizzas. Vente. Yo voy a cenar con... Ok, llévalo pues. Llévalo con mucho cuidado, ok. ¿Cómo justo? Por ahí con cuidado. Nino Carolina. Nino Carolina. Hola Nino. Carolina. Saluda. Cenita, mira lo que nos toca. Yuppi. Unas ricas pizzas. Noche de pizza. Rica y deliciosa. Vamos a comer. Y nos provocó comer unas ricas y deliciosas pizzas aquí. Así que... Buen provecho. Vamos a ver si aparecemos todos aquí. Vamos a ver si aparecemos aquí. Hola. Llegamos. Estamos en el cais. Mira, ahí va el botecito. ¿Qué tal? Vamos a llegar. Venga, entonces. ¿Te gusta? Muy bien. Hola, Sabri. Hola. Bienvenido a... Allá están mis locos. Donde viene el congreso. La enc liberty se parece a las manos de los cabines. Mira, C него se va carolina. Mira, mamá. Se va Carolina con Sabrina. Agua, por favor. Agua, por favor. Qué buena el agua, ¿sí? Clarita. Se ven las patas. Muy bien. Coca-Cola. La vida. Guau. Por ejemplo en Lijoa. No se puede. Un limonio para mi todavía. ¡Bien! ¡Bien! ¡Te gusta! ¡Bien! ¿Te metiste en el agua ahorita, Nino? Ya, ya ¡Bien! 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 Jajaja Mira que atrás esta... Muy alto ahora ¡Muy alto! Vamos a ver Los tres con Carolina... Dejen para acá De los tres con Carolina... La lagartija nueva de la familia Ven, te encargo Ay, me voy a caer ya No pasa nada, no pasa nada ¿Tú vas? Claro, claro, Carolina La lagartija ¿Tú vas? No te va a pasar nada Que estamos esperando todos viajes aquí contigo Mira, y la compró Grabando ¿Dónde llegan? ¿Dónde llegan? Eso, eso Mamá y papá te están en la rata Tú de terrorismo, venga ¿Quién va a pasar a aquel... Sí, sí ¿Cuál pasareño? ¿Cuál pasareño? Ah, ya se fue Ah, ya está, ya me llevo Aquel pasareño Lo ven ustedes también ahí Ahí viene volando Mira, está volando ahí Una gaviota Bueno, estamos ahora aquí compartiendo la familia Disfrutando un poco de... Para todas las familias venezolanas tenemos Para el padre la cerveza Para la madre agua Y para la niña un juguito ¿Cómo te fue el día de hoy? Cuéntanos ¿Cómo llegaste hasta aquí? Un barquito Te montaste en un barquito hasta aquí Sí, y me gustó mucho Sí, y me gustó mucho Y ya te gustuve con mi narato Y yo la Carolina Hola Hola Carolina ¿Qué te parece la playa, Nino? Cuéntanos El agua Una buena temperatura Una buena temperatura Muy parecida a la de Venezuela ¿Y yo flotó con calorina? Sí, su aire flotó con... Flotó con su... Una gota caloría Una gota caloría Una gota caloría Y... ¿Y qué? Disfrutó mucho Bueno, y en general Buen tiempo, buen sol Buen clima ¿Qué más podemos pedir? El agua salada Ahora es para la piscina ¡Yupi! ¡Vamos! Un pececito, también El señor de mí no lo ponó Ni un pececito Mira aquel Agárrate el sombrero ¿Por qué? Porque se puede volar ¿Por qué no sabe fijar nada más? El señor Lleva así Lo va manejando Mira aquí la bola Mira aquí la bola Kara Abre a la Position El señor 的時候 ¿Qué te parece? Está bonito, ¿eh? Bueno, ya llegamos aquí Como verán, fue un minuto Rapidito, el botecito Estamos aquí en el baño Salen Y llegan los barcos Aquí es donde venden los billetes Para los niños es gratis Para cada adulto Más allá También hay para paseos Para ver a los delfines Y otro tipo de cosas A ver, Sabrina Sabri Hola ¿Qué te parece? Tome Ura Tome 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 Gracias.